Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Estaba aquí repasando este volumen que ven aquí, que es el 2021 de Noticias al Detalle. Cada vez que terminamos un ejercicio lo que hacemos es encuadernarlo para que sea una herramienta de consulta. Es nuestra hemeroteca. ¿Por qué? Pues porque hemos empezado un ejercicio nuevo, un curso nuevo, 2022. Es la primera publicación de Noticias al Detalle y la hemos titulado El año para remontar el vuelo. Ha sido un ejercicio sin duda muy difícil, pero hay algunas cosas muy positivas. En ese análisis que hacemos mes a mes, categoría a categoría, nos damos cuenta de cómo el retail es tan importante para el consumo por impulso. Todos, desde las grandes superficies a los pequeños comercios. Cómo se comporta el consumidor es el objetivo y el análisis de esta publicación. Espero que les sea útil. Y desde luego, a que están de acuerdo conmigo en una reflexión. Si el punto de venta gana, ganamos todos. ¡Gracias a todos!